Ayer aproximadamente a las 23 horas, minutos más, minutos menos, tomamos conocimiento de, en primera instancia, solamente de un disparo que se había efectuado en un domicilio particular, en el sector noroeste de la ciudad, por calle Ituzango. Y bueno, le personaron en el primer momento, lo único que teníamos solamente era una persona que habría, que tres sujetos, en una motocicleta de color negra, que habían ingresado en un domicilio con intenciones intimidatorias, y habían efectuado un disparo. Momentos después, nos percatamos de que la persona habría sido herida, el hombre de la casa, una persona de 36 años, mayor de edad. No nos percató en ese momento de la herida, por la adrenalina del momento, fue una herida en la pierna izquierda, a la altura del muslo, con entrada y salida, afortunadamente no revisté mayor gravedad, pero fue trasladado inmediatamente al hospital local, donde fue atendido por los profesionales de ese nosocomio, donde, bueno, le hicieron la contención primaria, le hicieron las primeras curaciones, y afortunadamente pudo ser dado de alta inmediatamente. Con respecto al hecho en sí, minutos después del hecho, se hizo un operativo cerrojo, a los fines de, con los pocos datos que se tenían, de algunos sujetos, aparentemente de una moto de rouser, negra, de color negra, se hizo un operativo cerrojo, se lo hizo a las localidades, y la moto fue a vida a unos 300 metros del lugar, fue en un terreno baldío, por lo que se presionó el secuestro de la misma. Sobre la misma, se pudo tirar el estado de dominio, y tiene pedido de secuestro de la provincia de Santa Fe. ¿Cómo interviene la policía? ¿Quién hace la denuncia? ¿La pareja del damnificado? Nos dan aviso, pero en este caso no es necesario denuncia, se entrega absolutamente de oficio por el tipo de delito que estamos hablando. Hacía referencia a tres sujetos que se movilizaban en una motocicleta, en su momento, y según información que pudimos recabar anoche también, ¿estos tres sujetos habrían golpeado la puerta y los habría atendido una menor, un menor de edad? Efectivamente, le puedo confirmar que habrían golpeado, habrían dado aviso, habrían preguntado por lo único que puedo llegar a comentar en este momento, sin afecto de perjudicar la investigación, es que habrían preguntado por el dueño de casa, y cuando la persona se presenta es cuando intentan realizar los disparos. Es lo único que les puedo aportar hasta el momento, les pido mil disculpas por el descuento de la información, pero bueno, yo creo que merecen saber mínimamente a grandes rasgos lo que habría ocurrido el día de ayer. ¿Cuántos tiros efectuaron? Uno solo, por lo que ustedes están dismoniales y por las pericias realizadas, habría sido un solo disparo. Me imagino que obviamente continúan con las tareas investigativas, anoche más allá del operativo Cerrojo, habían montado un operativo para dar con los autores. Efectivamente, sí, se dio con los pocos datos que se tenían. Ahora, bueno, le inicia el trabajo de campo de personal de investigaciones a los fines de tratar de establecer la autoría y quiénes son los autores del hecho.